Soya en nombre del progreso ¿Quién podría imaginar que una cosa tan pequeña y tan rica en proteína podría provocar tanta destrucción y crisis social en Amazonia? La expansión de la soya en Amazonia atrajo grandes hacendados de otras regiones de Brasil que se han mudado para acá con la visión de volverse ricos rápidamente Mas todo tiene su precio Comunidades locales son amenazadas, expulsadas de sus tierras La floresta es destruida para dar lugar a la soya Para Brasil, todo en nombre del progreso Sin embargo, para aquellos que perdieron sus tierras y vieron la destrucción que la soya trajo para la región de Santarén el avance de la frontera agrícola en la Amazonia no significa nada a no ser devastación y miseria Con la llegada de los trabajadores de la soya, destrucción del medio ambiente no prevemos un futuro mejor Me siento amenazada porque las personas que están afuera están diciendo Miren ustedes, se van a morir a cualquier momento Yo personalmente veo eso como una práctica terrorista, ¿no es así? Para la población amazónica Para la población amazónica Y la tierra desnuda, no hay como sobrevivir Ni un animal sobrevive El suelo se acaba, ¿no es así? ¿Por qué no aguanta? Creo que de aquí a unos 10 o 15 años La región de Santarén, que era una región en que todavía veíamos algo verde En el futuro usted va a ver solamente aquel amarillo de polvaredas Que encontrará en las carreteras Que usted no va a encontrar más plantas por aquí cerca Nadie puede negar el valor ecológico de Amazonia La mayor floresta tropical del planeta Posee una biodiversidad riquísima Que todavía no es totalmente conocida La biodiversidad amazónica ha sido muy exaltada recientemente Como la mayor del planeta Y esto probablemente es verdad Localizada en Sudamérica La depresión fluvial amazónica se extiende por 8 países Pero es en Brasil donde se concentra la mayor parte de su floresta El número de especies La estimativa de ese número de especies varía grandemente Pero es enorme Y son miles de especies de árboles De todos los tamaños Son millones de especies de insectos Cada vez que se hace una estimativa Ese número crece La última vez que yo la hice Estaba alrededor de 30 millones O sea, es una biodiversidad muy rica Amazonia también es rica en culturas y tradiciones Cerca de 23 millones de personas Y más de 180 pueblos indígenas Viven en esta región Mientras más los científicos estudian Más descubren sobre la interacción de la floresta amazónica Con el equilibrio ecológico y climático del planeta Amazonia es responsable no solo por el 50% de las lluvias Que caen en el interior de Amazonia Sino también por una buena cantidad de lluvia Que cae en regiones extraamazónicas Amazonia es muy importante Por el mantenimiento del ciclo de las lluvias Porque es una de las mayores fuentes mundiales De vapor de agua Actualmente Todas las florestas tropicales Son fuentes importantes De vapor de agua Y son transportadas por lugares distantes Y transformadas en lluvia En los últimos años En los últimos 30 años La floresta ha sido destruida Generalmente Los modelos de desarrollo Visan lucros rápidos En vez de protección del medio ambiente Para las futuras generaciones Como consecuencia de ello Un área del tamaño de Francia Ya desapareció Si usted deforesta la Amazonia Puede reducir la cantidad de vapor de agua Afectando regiones distantes Afectando regiones distantes Si la tendencia A la destrucción Continúa Científicos estiman Que Amazonia Puede desaparecer En los próximos 30 o 40 años Si eso acontece Las consecuencias Para el equilibrio climático Y para el ciclo de las lluvias En el planeta Pueden ser desastrosas Por ejemplo El sur de Brasil Recibe mucho vapor de agua de Amazonia Así como América Latina Pero existen modelos Que muestran Que Europa y los Estados Unidos Podrían ser afectados también La soya puede ser encontrada En casi todos los productos De supermercados Y también en las raciones Para animales Debido al crecimiento De la población mundial De la grande demanda De carnes Ricos en proteínas La soya se transformó En la queridita Del mercado internacional La producción global de soya Crece sin parar a cada año En 2003 Fueron 186 millones de toneladas En 2004 200 millones de toneladas Y se estima que en 2020 La producción de soya Llegué a 300 millones de toneladas Por año Los principales productores de soya Son Estados Unidos Brasil y Argentina Brasil y Estados Unidos Compiten por el primer lugar En las exportaciones de soya Brasil adoptó una política económica Agresiva para alcanzar su objetivo Sin importarle los impactos socioambientales El único problema de la soya en Brasil Es que Brasil continúa siendo Un gran exportador de materia prima Brasil exporta gran parte De su soya y natura Sin ningún tipo de beneficio Entonces para mantener la recaudación De fondos En los mismos niveles Y creciendo Se necesita ampliar la materia agrícola Se necesita producir cada vez más Entre 2003 y 2004 el índice de deforestación en Amazonia fue el segundo mayor de la historia Entonces el índice de deforestación en esos tres años Particularmente en esos tres años Medió un crecimiento así muy importante El gran motor de ese crecimiento en la deforestación Es la llegada de la soya a la Amazonia La expansión de los campos de soya en la Amazonia La relación entre destrucción de Amazonia y la expansión de la soya es clara Irrefutable y bien documentada Si bien no es comprendida por el público en general Un 90% de las personas entrevistadas por el IBGE en el 2004 Apuntaron la deforestación indiscriminada como una amenaza real para la preservación de la floresta ¿Cuál considera usted la mayor amenaza para la floresta amazónica? Pienso que la degradación del medio ambiente como un todo Son las madereras presentes aquí en Amazonia Los madereros no tienen conciencia de lo que hacen Derribando los árboles para ganar más dinero Y no piensan en plantar para crecer más Creo que es la tala de la floresta Eso es una amenaza para nosotros Sin embargo, solamente 5% de los entrevistados Señalaron la soya como amenaza a la floresta Bueno, los agricultores pienso que ellos no hacen mal al medio ambiente Plantando soya, porque la soya viene del aceite y otras cosas Yo no creo que eso sea una amenaza Yo pienso que es una cosa buena Porque la soya tiene varias cosas para que podamos comer Seguramente es una cosa buena Mira la prueba de lo que era una floresta Dejando de lado las investigaciones A quien conozca profundamente los problemas asociados a la expansión de la soya en la Amazonia La soya es rica en proteínas Más la floresta tiene una biodiversidad Que todavía ni fue estudiada Y que puede generar una riqueza mucho mayor a eso Y para el pueblo de esa tierra Son 20 millones de brasileños que viven hoy en la Amazonia La soya está invadiendo y derribando la floresta En toda la región de Santarén Belterra Y de todos los municipios de Bajo Amazonas como un todo Es toda una selva Una biodiversidad siendo destruida para dar lugar a la soya Con una población de 270.000 habitantes Y más de 63.000 personas viviendo en la zona rural Santarén es la principal ciudad del oeste de Pará Y actualmente la más nueva frontera de expansión de la soya El principal problema de la soya en el Valle Santarén Es la concentración agraria Para que se produzca soya y ella sea económicamente viable Usted necesita grandes áreas Lo que está sucediendo en este momento en Santarén Son los productores que vienen de Mato Grosso del sur del país Que compran o roban tierras de los habitantes comunitarios Para transformarlos en labores de soya En Brasil, las tierras públicas no pueden ser vendidas Sin embargo, el INCRA puede donar lotes de hasta 100 hectáreas Para colonos y pequeños agricultores Después de 10 o 15 años de uso Ellos pueden conseguir el título definitivo de la tierra Y con la tierra a su nombre Pueden venderlo si quieren Y esto ya está sucediendo Lo que ocurrió es que las personas empezaron a irse, ¿verdad? Llegó a tal punto el progreso Que algunas fueron comprando tierras Y otras empezaron a vender las suyas Y a irse para otros lugares Pensando que sería más fácil De esto ya hace 3 años Y así fue disminuyendo la población de la comunidad Cuando un agricultor tiene allá 100, 200 hectáreas Recibe una propuesta de 25, 30 mil reales Lo que es un dinero que él nunca vio Y seguramente nunca verá en su vida La propuesta se presenta buena Y su tierra allá, ¿qué fue lo que hizo? Allá, la vendí ¿Y cuál era el tamaño de su territorio allá? 300 hectáreas ¿Y por cuánto vendió usted su tierra? 15 mil Muchos, como Francisco, aceptan la oferta Y se cambian para la ciudad Pensando que la vida será más fácil Sin embargo, después de comprar una pequeña casa Lo poco que les queda desaparece rápidamente Y el dinero que recibió No le va a alcanzar para mantenerse mucho tiempo Y con la escolaridad que tiene La posibilidad de conseguir un empleo es mínima Los alimentos que antes eran producidos Por las propias familias Ahora necesitan comprarlos Sin dinero La sobrevivencia se vuelve más difícil Allá todo era más fácil Cuando era una fruta, era frijol, era arroz Era maíz para dar a los pollitos Era todo lo que nosotros plantábamos Harina teníamos, harina cuando quisiéramos Según pudiéramos hacerla Gracias a Dios, allá había más abundancia por eso Aquí todo tiene que ser comprado Si tuviera dinero, estaría bien Si no tengo, se acabó No se puede hacer nada No gano nada No tengo que crear No hay condiciones Pequeñas favelas como esta Están apareciendo en la periferia de Santarén A un ritmo alarmante Este barrio es de gente que viene del pueblo, del rancho Para que nosotros lo logremos Es un barrio nuevo, sí Hace dos años que esta tierra cada día va aumentando ¿Están vendiendo la tierra? Sí, venden la tierra y vienen para la ciudad buscando una vida mejor Por eso quedan en esta situación Se les acaba el dinero y entonces quedan en la situación que quedan Arrepentidos No hay más remedio Es difícil No hay para dónde ir El sol es muy caliente Todo se vuelve más difícil aquí No hay manera de quedarse mucho tiempo aquí Mis hijos no quieren vivir más aquí La vida se volvió mucho, mucho más mal aquí Aquellos que todavía no tienen posesión legal de la tierra O que no quieren vender Se enfrentan con pistoleros y amenazas Prácticas comunes para la ocupación de tierras en Amazonia Generalmente la cuestión agraria y la expulsión de esos trabajadores De los campos de Amazonia y de sus tierras Entonces cuando llegan hasta la Procuraduría de la República Es porque ya recibieron amenazas de esta expulsión Normalmente de una forma diferente que se da Como por ejemplo con un incendio de la casa O entonces con el incendio del cultivo Se arroja semilla de hierba mala donde existe el cultivo de las personas Generalmente de esa forma se da la primera amenaza Para que la gente, la población de la floresta Salga del área y la deje libre para que estas personas la ocupen Primero dijeron que debían salir de la casa que era de ellos Que el área era de ellos Y para él ya no había nada Quemaron la casa y destruyeron mucho de lo que tenía En el tiempo que él fue para allá conmigo y que regresó Ya la habían quemado Fue la casa del papá del ceciño La que quemaron La familia vivía en la región desde hace más de 30 años Hasta hace poco ellos plantaban mandioca, pimienta y fruta La vida era tranquila hasta la llegada de la soya En el año 2004 fue horrible Los días 5, 6 y 7 de noviembre ellos quemaron 20 casas de compañeros de aquí A unos los humillaron Los agarraron en el cultivo empujándolos con el rifle Otros fueron obligados a quedarse a un lado viendo quemar sus cosas Las cosas de su casa Nosotros vivimos en un tiempo de terror De una cosa horrible Yo supe la noticia Que mi casita había sido toda destruida Con todas mis cosas No logré sacar nada Y cuando regrese me di cuenta del desastre Todo perdido A Janichi le quemaron dos casas en los últimos 3 años Tanto Janichi como Zezinho Ya dieron varias quejas a las autoridades Incluso decididos a quedarse en la tierra Los dos viven con mucho miedo No tengo seguridad al andar en la ciudad Ando siempre con miedo, mirando a los lados Estamos preocupados porque nosotros tenemos familia Puede ser que ellos quieran hacernos daño O a un hijo, o a un hermano Y esa situación todavía no se acaba Nosotros vemos nuestros compañeros de la zona rural Trabajadores rurales perder sus tierras A veces mandados por los cultivadores de soya También invadiendo áreas Tomando casas, quemando casas Sin que las personas Sin que las personas que hacen eso O sean castigadas Es la fuerza de los grandes destruyendo a los pequeños Para destruir los pequeños Y nosotros, de la región del Oeste de Pará Y nosotros, de la región del Oeste de Pará A pesar de las amenazas de robo de tierras y de violencia Las comunidades locales se están organizando Para mostrar al mundo lo que está sucediendo en Amazonia Sin embargo, en una de las regiones más violentas de Brasil Hacer mucho ruido Es otra manera de atraer más problemas Cada vez que tenemos un obstáculo Causado por la población local Para que este proyecto no se desarrolle En aquella comunidad Hay muertes de trabajadores rurales De líderes sindicales en Amazonia Es porque desde el punto de vista jurídico Ellos no tienen cómo ganar la causa Porque la tierra es de la unión Por lo tanto, destinada a la reforma agraria Destinada a los trabajadores rurales Ribereños y a los pueblos de la floresta Entonces, no hay posibilidad jurídica de reversión Para tener dominio de esa tierra La única manera es la violencia Hay muchos conflictos por esa causa Conflictos y amenazas Muchos de nuestros compañeros y compañeras Son héroes y heroínas Porque no temen esas amenazas Porque no temen esas amenazas Sin embargo Hay héroes en Pará En febrero de 2005 La ministra del medio ambiente Marina Silva Fue a Puerto de Moss Cerca de tres horas de Santarén Para reunirse con un grupo de ribereños Que nunca desistió de luchar La ministra estaba ya para anunciar Que el gobierno federal Estaba atento a la lucha De cinco años de las comunidades locales Para la creación de la reserva extraíble Y que había llegado la hora de actuar La reserva bautizada verde para siempre Será una área manejada Por las propias comunidades Destinada solamente para las prácticas sustentables El INCRA va a poner dinero a disposición Para mejorar las viviendas de la comunidad Con valor de más de 18 millones de reales Dado un total de 22 millones Que van a entrar en la reserva este año El momento de fiesta fue interrumpido Por una triste noticia Fue un duro recado sobre el alto precio Que se paga en la lucha De un desarrollo más justo para Amazonas La historia se repite A mis 28 años de edad Vi a mi amigo Chico Méndez perder la vida Ahora, a mis 47 años Estoy viendo asesinar a una mujer Una religiosa que defiende la vida Que defiende los pobres Y que contrae a aquellos que se creen Los dueños del mundo Pero el mundo no tiene dueños La misionera Dorotistán Activista de los derechos humanos Y ambientalista Fue asesinada con seis tiros en Anapú Pueblo del estado de Pará Ella tenía 73 años Ella luchaba a favor de un modelo Un modelo en que los pequeños agricultores Tuvieran derecho a la floresta Tuvieran derecho al área de producción Donde podrían desarrollar sus actividades sustentables Y eso se contrapone directamente a ese grupo de empresarios de la soya Madereros y pecuarios Que están contra ese nuevo modelo Porque ese nuevo modelo distribuye la renta No la concentra Ella fue asesinada Porque el modelo que ella defendía Comenzó a molestar a las personas Que ven la floresta como obstáculo Que son incapaces de pensar Que la floresta de pie Bien manejada Puede dar rendimientos mayores Que el ganado Que la producción de granos Este desarrollo Sea en verdad Verdaderamente sustentable Y creo que ella murió por eso Este desenvolvimiento Seja en verdad Verdaderamente sustentable Hoy es la región Campeona nacional de trabajo esclavo Y campeona nacional de muertes de trabajadores rurales en Brasil Es necesario también conservar y preservar Para que nuestros hijos y nietos Puedan conocer un poquito de aquello que nosotros conocemos y vivimos hoy Estamos viviendo ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Abajo la impunidad! ¡acabo la impunidad! ¡Viva la floresta! ¡Viva la floresta! ¡Viva la floresta! ¡Viva Dorothy! La soya fue introducida en Brasil en 1882. En aquella época, los ingenieros agrónomos creían que la soya nunca amenazaría a Amazonia debido a las limitaciones climáticas y de las condiciones de suelo de la floresta para la agricultura. ¿Cierto? Falso. La soya vino entrando por el sur de Mato Grosso. No es en vano que hoy el Mato Grosso es responsable por cerca de la mitad de la deforestación total de Amazonia. Con el desarrollo de nuevas variedades de soya, las plantaciones se expandieron rápidamente para el norte de Brasil. Entre 1995 y 2004, el área cultivada con soya en el resto del país creció un 77%. Todo eso tiene una razón importante, la presencia de por lo menos tres grandes multinacionales, la ADM, BUNGE y CARGIL. Ellos son responsables de por lo menos 60% de todo el financiamiento de la producción de soya. En Santarén, los problemas comenzaron cuando una de las más grandes multinacionales del mundo decidió construir ahí su puerto granjero. Toda la región de Santarén es una región ejemplar, se puede decir así, en términos de la expansión de la soya, por dos razones. Una es que la región ya tenía la pecuaria instalada, y la segunda es que es una región con grandes extensiones de sierra. Otra razón importante es que la CARGIL construyó su puerto granjero en Santarén. La CARGIL es el mayor grupo privado de comodities agrícolas del mundo. Es una empresa de capital americano que trabaja con granos, y es hoy la principal empresa en el fomento de las actividades agrícolas en la floresta amazónica. Es hoy la principal empresa en el fomento de las actividades agrícolas en la floresta amazónica. Hace cuatro años, cuando la CARGIL intentó establecerse en Santarén con la construcción de un puerto, yo entré con una acción para que no hubiera establecimiento de aquel puerto sin antes haber hecho el EIA, RIMA, o sea, el estudio ambiental de impacto, de que aquello traería, no solamente para el puerto, sino para toda la región, muchos problemas. La llegada de la CARGIL a Santarén fue rodeada de polémica. Según la Constitución Federal brasileña, este tipo de construcción exige la realización de un estudio de impacto ambiental. Desde el inicio de la licitación, el Ministerio Público Federal viene tratando de hacer que la ley sea cumplida. La construcción del puerto de Santarén se transformó en una batalla judicial. Después de cuatro años, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región decidió por unanimidad contra la CARGIL, pero el puerto ya había sido construido. El puerto de la CARGIL en Santarén no es legal. Entonces se establece un emprendimiento extranjero en la región de gran deporte sin que sean respetadas las normas ambientales que no solo las leyes de Brasil, sino la propia Constitución de Brasil manda. Aunque ya estuviera operando, el juez federal de Santarén decidió en 2004 que la CARGIL debería realizar los estudios de impacto ambiental. Una vez más, la empresa no lo hizo y el caso continúa abierto. Y ella se instaló allí y atrajo centenas de productores para el Valle Santarénense, sin que ningún estudio previo se realizara. No existe ningún estudio mostrando la viabilidad económica y ecológica de la soya en el Valle Santarénense. Lo que sucede allá, en el momento, es el mayor experimento al aire libre del mundo. El puerto de la CARGIL lleva tres a cuatro años en la ciudad en nombre del progreso. Mas, ¿qué progreso trajo hasta hoy? Los empleos que iba a traer a la ciudad, ¿qué empleos trajo hasta hoy? Entonces, lo que nosotros consumimos está faltando, se está acabando. Lo que se está produciendo en lugar de aquellas frutas es la soya, que son los granos, están siendo llevados fuera de la región. Quiere decir que el progreso que está llegando es un progreso para afuera, para la exportación, para aumentar el PIB que no se revierte para los más pobres. Las personas, todo mundo sabe que la soya no trajo desarrollo para los más pequeños. Es una agresión extremamente grave contra las futuras generaciones que van a desarrollarse aquí en la región. Nosotros estamos acabando. Nosotros estamos colocando abajo recursos financieros que todavía no conocemos, de lo que no sabemos su potencialidad. Estamos acabando sin al menos haberlos estudiado. Este es un crimen extremamente grave contra las próximas generaciones que se desarrollarán en la región. Y estamos acabando sin al menos haberlo estudiado. Esto es un crimen extremamente grave contra las próximas generaciones que se desarrollarán en esta región. ¿Cuál es el mensaje que quieren pasar para la Cargill en esta manifestación? Es el siguiente, que el dinero no es la cosa más importante para nosotras las mujeres. Más importantes son los productos que nos alimentan. Nosotras las mujeres, trabajando en la cuestión de la mujer y el medio ambiente, decidimos no quedarnos más calladas y unirnos a otros grupos en la defensa de nuestros derechos, con acciones pequeñas, pero que seguramente se transformarán en grandes cuando se junten con otras entidades. Mientras el grupo hacía manifestaciones en frente a la empresa, activistas de Greenpeace escalaron el puerto con el objetivo de abrir un letrero, denunciando el papel de la Cargill, destruyendo las florestas de la región. El objetivo de la manifestación era mostrar lo que la Cargill estaba promoviendo en la región de Santarén. Cuando llegamos allá, vimos los compañeros de Greenpeace allá, encima del edificio de la Cargill. Entonces nos solidarizamos, aplaudiendo. Era eso mismo, nosotras solas no teníamos fuerza para hacer eso. Fue un día difícil. Muy caliente. Se llevaron presos a nueve activistas de la Greenpeace. El camarógrafo y el fotógrafo sufrieron agresiones físicas. Las personas de Greenpeace fueron amenazadas ese día. Las mujeres fueron agredidas violentamente por cuatro o cinco hombres fuertes. Jóvenes Rambo, de la seguridad de la empresa. Se lanzaron encima de las mujeres y las golpearon. Y nosotros vimos en ese momento cómo los grandes tratan a los pequeños. Mientras los activistas eran tomados presos, se corrían rumores de que un grupo de los cultivadores de soya esperaban la liberación de los activistas para continuar la violencia. Al enterarse de los rumores, los grupos locales que hacían las paseadas por las calles Santarén para protestar contra la Cargill siguieron en dirección a la delegación de la policía para garantizar la seguridad de los activistas. Existían, de hecho, entre 20 a 25 productores de soya, más algunos de sus simpatizantes en frente a la delegación. Con la llegada de la multitud, ellos se dispersaron. Fue muy bonito, fue emocionante. Los activistas, algunos no brasileños, fueron recibidos con aplausos, gritos, personas cantando el himno nacional, gritando, fuera Cargill, fuera de aquí, aplaudiendo, reconociendo que ellos intentaron mostrar lo que la Cargill hizo en aquella región. Reconocionando que ellos tentaron mostrar lo que la Cargill hace en aquella región. ¡Vitoria! 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 Nuestra Amazonia todavía puede resistir a estos proyectos que vienen generando muerte. Nosotros queremos vida para nuestro pueblo y la tierra es vida. La tierra es madre. Y la tierra es vida. La tierra es madre. Amén. 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 Esta entrada de la soya es es mucho más dañina, mucho más grave para Amazonia de lo que fue la entrada de la industria maderera. Mucho más grave. En el caso de Pará, en el caso de Mato Grosso, la fragilidad de la presencia del Estado, Estado Federal, está ausente. La soya beneficia pequeños grupos, los cultivadores, los productores, mientras que la población se queda sin nada. Hay un inmenso potencial de riqueza que necesita ser más conocido, más analizado, pero para que pueda ser reconocido y usado, necesita ser protegido. El gobierno necesita llegar a Amazonia para acabar con la política del lecho consumado. Necesita tener una política clara para las comunidades que viven de la floresta. En caso contrario, esas comunidades van a ser expulsadas de sus tierras. La floresta va a ser destruida y todo se convertirá en un inmenso campo de soya. La Amazonia necesita del gobierno hoy. Nosotros queremos vida para nuestro pueblo, y la tierra es vida, la tierra es madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!